Ciudad de México, El Universal. Guión la superano inglesa Sarah Brightman estará en distintos estados de México como parte de su gira Jim, su disco más reciente que saldrá a la venta en noviembre. Como parte de la gira la cantante visitará otros países como Brasil, Perú, Uruguay, Argentina, Puerto Rico y diversas ciudades de Estados Unidos. El primer recital que ofrecerá la soprano en tierras mexicanas será el 19 de enero en Monterrey, donde se presentará en la Arena Monterrey, el 22 de enero llegará al Auditorio Telmex, en Guadalajara, el 24 estará en el Auditorio Metropolitano, en Puebla. Sarah Brightman llegará a la Ciudad de México el 26 de enero con una presentación en la Arena Ciudad de México. En Superboleto se puede apreciar que las entradas para ver a la soprano en la Arena Ciudad de México van de los 565 pesos hasta los 3,699 pesos. Sin embargo, paquetes para vivir otras experiencias cuestan hasta 16,570 pesos.